Novena tormenta invernal ingresa este sábado al país y afectará a Durango, informó el Coordinador Estatal de Protección Civil, Arturo Galindo Cavada. Se registrarán bajas temperaturas, la posibilidad de agua nieve en la parte alta de la sierra y rachas de viento muy fuertes, hasta de 90 kilómetros por hora. La instrucción del gobernador es estar alerta. Tenemos el reporte ya de la novena tormenta invernal, prácticamente ingresa este próximo sábado al norte del país, afectándonos por supuesto también a nosotros, en donde habremos de registrar por un lado bajas temperaturas, por el otro lado por supuesto la posibilidad de agua nieve en la parte alta de la sierra y rachas de viento muy fuertes. Nos reportan rachas que alcanzarán hasta 80, 90 kilómetros por hora y pues bueno, en ese sentido la instrucción del gobernador es estar en alerta. Ya hemos platicado con las coordinaciones municipales de protección civil para poderles solicitar que estemos al pendiente de este tema y pues a la población también. La verdad las cosas es que pues bueno, hoy el clima así está y lo único que nos queda es tratar pues de poder estar preparados para evitar que pues podamos tener alguna afectación. Para Notigrán TV y Canal 15, reportero Antonio Gaitán, camarógrafo y productor Luis Antonio Flores.